Sus ojos reflejaban preocupación, pero su alma valentía. Así lucía el secretario general del Sindicato de Trabajadores No Profesionales del Canal de Panamá, Carlos Reyes, tras interponer una denuncia penal por amenazas de muerte. Ahora el día 10 de este mes, yo salí a correr en la tarde, ya como venía era de noche, me interceptaron tres personas nuevamente y me amenazaron porque dicen que yo he seguido, a pesar de que ya me lo advirtieron una vez, yo he seguido denunciando y que si yo continúo con estas denuncias, voy a amanecer muerto en cualquier momento. Según Reyes, las amenazas de muerte recibida de sicarios no callarán su voz. Todo lo que tenga que ver con el Canal de Panamá, en detrimento de los trabajadores y en detrimento obviamente del pueblo panameño, porque el Canal de Panamá es del pueblo panameño, yo lo voy a denunciar. A mí nadie me va a coartar mi derecho de expresión y mucho menos de la forma que lo están intentando hacer. En el año 2014, el dirigente sindical Carlos Reyes ya había sido objeto de amenazas. En esa ocasión fueron a través de WhatsApp. La denuncia se presentó en el Centro de Recepción de Denuncias de la Fiscalía Auxiliar el 3 de diciembre del año 2014. A pesar de que se aportaron las pruebas de las amenazas a muerte, la investigación no tuvo resultados positivos. El 3 de diciembre del 2014 yo interpuse una denuncia porque había alguien que me mandaba mensajes por WhatsApp amenazándome de muerte si yo seguía denunciando a la ACP o cualquier situación que tuviera con la ACP. Yo fui en esa ocasión al Ministerio Público, entregué mi celular para que ellos sacaran las copias de los WhatsApp, ellos quedaron en que iban a triangular, ese celular iban a verificar de quién era. En la denuncia no se señalan presuntos responsables de las amenazas a muerte, pero las razones podrían predecirse. Las autoridades estén conscientes de lo que está pasando. De hecho, como le ha explicado el señor Carlos, no fue una persona, fueron varias personas que lo interceptan en un momento determinado con arma en mano y lo amenazan de muerte. Nosotros tenemos dos dirigentes adicionales que han cruzado por el mismo tipo de amenaza. Uno es Edgardo Boitier del Frente Amplio de Colón y el otro es Rubén Bernal, compañero dirigente de todos los movimientos en defensa de las aguas y tierras de Cuclé. O sea, nosotros consideramos que lo que está pasando con Carlos Reyes, es una estrategia que tienen montado los intereses económicos de este país. La advertencia de muertes hechas por sicarios contra Carlos Reyes se asemejan al panorama que se vive en países como México, Honduras y El Salvador, donde sindicalistas, periodistas, fiscales y jueces son asesinados. Con Cámara de César Pozo, Linda Brown, Next Noticias.